Ricardo, mira, aquí está el video que te había prometido acerca de la camioneta, voy a caminar alrededor mira, este es el tipo de llave que tiene, eso ya no es de llave ok, eso trae su arrancador mira, te voy a enseñar todas las opciones que trae ok, para que tengas una idea mira, como ves, pues las llantas están buenas, todavía incluso trae, no sé si puedes ver aquí trae las chichitas en un lado todavía ok, esta ya tiene lo que viene siendo carpeta aquí en la parte de abajo creo que ahí donde estás tú no la vas a necesitar esto más que nada es lo que trae la sal y todo eso para que no la pique ok, mira, aquí en las molduras todo esto, como ves, mira, nada de rayado ni picado esto es muy común bueno, esto es solo tierra, esto se va a lavar ok mira, como ves, tiene todas sus piezas originales nada colgando la pieza hasta que le andaba fallando a la otra mira, todo esto tiene todo todas sus tapaderas todas sus molduras las tiene, las tiene intactas no tiene nada de rayones vamos a ver, ¿qué es esto? mugre mira, igual acá, todo está enterito no tiene nada de rayones ok, mira nada más estas son las molduras como te digo, las tiene todas todas las tiene intactas las llantas, pues como te digo están en buenas condiciones mira, nada de picado nada de corrección igual aquí en la parte de atrás como puedes ver, mira, está enterita nada de rayado nada esta ya tiene la caja la que bajas toda la caja ok aquí tiene lo que es el escalón para poderse agarrar como ves lo que tiene para conectar la luz ok ya tiene luces aquí también otra de las cosas esta ya trae la nueva tapadera ok, que baja esta y baja esta mira la tapa ya baja en partes eso aquí es como aquí es como mira, déjame ver ante el otro botón bueno mira eso ya la tapa se baja en tres partes y pues está todo sucio nada más por el polvo verdad pero esto ya lo puedes subir eh, mira está enterita tiene sus dos pipas en la parte de atrás igual acá, mira nada de rayones todos sus botones de las puertas sirven todos mira todas sus molduras todo está completo acá arriba todo la antena los rines ningún rine está banqueteado los rines están enteritos mira al frente está todo enterito ahora vamos para acá para adentro mira tiene los son electrónicos mira nada de roto enterita todo esto es como maderita esto también bonito porque todo esto es piel todos estos materiales son de piel tiene el sonido voz mira la carpeta está enterita está sucia ya sabes que le quitamos siempre los zapetes pero mira tiene todas sus molduras todas las molduras mira todas las molduras los asientos ninguna rotura no huele nada ya ves que cuando fuman o así no tiene nada de olores mira aquí su piel todo está enterito no está nada rayado esto es un cargador ok todo esto mira estos son digitales los botones todos los auxiliares trae todo todo le sirven el aire el calentón mira el espejo es como digital ya trae el nuevo espejo cuando pones la cámara reversa agarra para atrás y cuando vas a despegar también trae la cámara de frente para que te esté seguro que no vas a topar todo le sirve mira no trae ninguna luz mira aquí traes para todos los USB para más luz freno de la trailer esto es para para mantenerte en línea el lane keep es de los carriles esto es el auto stop esto es lo que viene siendo la de la tapadera de atrás el traction control aquí está lo que viene siendo la luz el heel descend y lo que viene siendo los estribos tú los puedes manejar aquí los puedes extender o los puedes guardar con el botón para que no sean automáticos ok asientos con calentador estos son los calentadores ok y estos son enfriadores tiene enfriadores en los asientos ok aquí mira tiene todas sus tapaderas todas sus molduras todo lo tiene mira ok mira aquí tiene 4x4 aquí lo tiene aquí están las luces vamos para acá mira la puerta está enterita su piel sanita toda mira la carpeta de acá atrás está como nueva como que nadie se subió aquí atrás mira todos los asientos enteritos mira ninguna no tiene ninguna rotura ninguna rotura sus ventilas traseras calentadores también aquí en la parte de atrás los USB el micro USB mira nada de roturas oh mira el quemacocos el cielo está limpiecito también mira mira todo está limpiecito veo que está en muy buenas condiciones está muy está muy bien cuidada la camioneta mira ahora vamos para este lado igual tiene tiene todo en buenas condiciones mira todo mira esto es a lo que me refería mira la piel está como nuevecita como que si nadie se sentó ahí los compartimientos todo funciona mira sus bocinas todo está enterito no le falta nada a la camioneta y ahora acá de este lado mira estas placas están bien limpiecitas usualmente estas cuando son para trabajo todo eso estas se rayan estas están también enteritas y mira los asientos mira y también aquí está limpiecito todo 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 está enterito tienen todas sus molduras mira los estribos son los que te digo que se recogen solitos mira nada más ahí se va a recoger ahorita solo nada más que cierre también cerrar las puertas y ahí se van a recoger nada más déjame cerrar todas las puertas para que se recojan ahora si mira ya se que donde fue la falla los dejamos encendidos los dejamos los tienes la opción de dejarlos permanentes oh mira también tienes esa opción cuéntame que te parece y ya sabes tienes mi número de teléfono mira no más muy bonita la camioneta que te parece Gracias.